Hola familia, soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es el estilo de Jesús. Bienvenidos. Y hoy es octubre 18. Estamos celebrando la fiesta de San Lucas Evangelista. Las indicaciones misioneras que Jesús da a sus discípulos se sintetizan en dos actitudes fundamentales. Vivir con sencillez y llevar la paz. A ejemplo del Señor y en solidaridad con los hermanos necesitados. El cristiano auténtico asume un estilo de vida sobrio y sencillo. ¿Y sabes por qué? Porque tiene puesta su confianza, no en el dinero, sino en Jesucristo. Solo así la evangelización dará su fruto, porque es nuestra forma de vida la que hace creíble de nuestra fe. El equipaje ligero, sin bolsa, ni morral, ni sandalias, nos da la libertad suficiente para mantenernos fieles en el discipulado y firmes en el anuncio del evangelio. El Señor nos advierte que nos manda en medio de lobos, porque el mundo es el que nos toca vivir y predicar su palabra. Muchas veces se cierra el mensaje cristiano de la verdad y del amor. Te invito pues a anunciar la paz que Dios ha venido a traernos hace más de dos mil años y que nosotros hemos de renovar todos los días. Estoy invitando a los jóvenes a que sigan también las huellas y a vivir el estilo de Jesús. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien no puede necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao. Bendiciones.